¡Hola! Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este vídeo os voy a enseñar a crear una caja de luz navideña. Estas cajas de luz son súper, súper fáciles y además muy económicas. Vamos a reutilizar un objeto que muy probablemente ya casi nadie utilice y os enseñaré las pinturas que he utilizado para que quede el dibujo translúcido y pase la luz a través de él. Yo la he hecho para Navidad pero también os la podéis imaginar con otro dibujo y ponerla por ejemplo en un dormitorio infantil. Creo que quedaría bastante bien. Así que no te hago esperar más. Quédate porque ahora mismo te enseño todo lo que necesitas saber para que también la puedas hacer tú mismo. Como habéis visto vamos a reutilizar cajas viejas de CD y vamos primeramente a hacer el dibujo. Podéis buscar patrones de vidriera en internet o dibujarlo vosotros mismos. El dibujo que yo voy a utilizar os lo voy a dejar en el blog por si os gustaría hacer el mismo. Lo podéis copiar. Os dejo el enlace en la cajita de descripción debajo del vídeo. Cuando tengamos dibujado o impreso nuestro patrón lo recortamos. Vamos a coger nuestra caja de CD, la vamos a abrir así, vamos a separar las dos partes, aunque vamos a utilizar ambas, pero vamos a trabajar cada una por separado. Y colocamos nuestro dibujo por la parte de dentro porque vamos a pintar la parte de fuera. Por lo tanto por aquí colocamos el dibujo y le damos la vuelta y lo podemos fijar con un poco de cinta adhesiva. Ahora que lo tenemos así vamos a repasar las líneas con las pinturas Glass Deco. Ya me habéis visto utilizar en otros tutoriales estas pinturas, son pinturas para cristal pero que podemos utilizar en muchas superficies y una de las características que tienen es que son translúcidas. Entonces la luz podrá pasar a través de ellas, que dará un efecto cristal súper bonito. Las tienen en la casa de la arcilla así que os dejo el enlace debajo en la cajita de descripción. Yo comienzo repasando toda la silueta con el color negro, lo utilizo como perfilador. Lo que siempre os aconsejo es que cuando utilicéis una de estas pinturas como perfilador no peguéis la boquilla del tubo a la superficie que estáis pintando porque si no os saldrá demasiado grueso y las líneas muy torcidas. Lo recomendable es separar la boquilla un par de centímetros y vais aplicando así la pintura a distancia. Os lo enseño por ejemplo en este trozo de papel. Mirad cómo sale cuando pego la boquilla en el trozo de papel y mirad cómo sale si la separo un poquito. Veis que el trazo es mucho más limpio cuando lo separo que cuando lo pego al papel. Una vez hayamos hecho el perfil lo vamos a dejar secar para poder colorear todo el resto. Porque si no se nos juntarán los colores y en cambio si lo dejamos secar el color negro actuará como separador. Aquí ya tengo mi pintura negra totalmente seca como veis. No sé si se puede apreciar pero tiene relieve. Entonces eso va a hacer que la pintura no se escape por fuera. Vamos a seguir utilizando las glass deco y además jugando un poco con las diferentes pinturas que tienen. Porque hay algunos colores que tienen purpurina, otros son metalizados. Por ejemplo tienen este metalizado dorado y eso nos dará mucho juego para crear nuestro dibujo. Y bueno es muy fácil simplemente vamos presionando, va saliendo el color y vamos rellenando todos los huequecitos. Yo siempre suelo ir primero por los bordes y después sigo rellenando pues la parte del centro. Y así os ponéis un poquito de música o algún vídeo de fondo o algo así y pasáis un buen rato relajados rellenando los huequitos. Aquí está terminado y quedaros con esta imagen porque vais a ver cómo cambia una vez seco. Y así es como queda la pintura totalmente seca. Mirad que es translúcida y por eso vamos a hacer la caja de luz. Tengo las cuatro caras de los CDs y vamos a juntarlas entre sí para que quede la forma del cubo. Podríamos adherirlas unas a otras para que quedase fijo, pero yo prefiero tenerlas así porque cuando se acaba la navidad y lo quito simplemente cierro las cajitas de CDs y las puedo guardar ocupando muchísimo menos espacio. Que eso a veces es lo que nos falta para guardar las cosas de navidad. Solo tenemos que meter unas luces navideñas y este es el resultado. Ya veis que se hace súper rápido, es bastante económico porque este tipo de pinturas son muy baratitas. Y bueno, tenéis miles de diseños para hacer. Yo hice unas bolitas, también quedaría muy bien con una velita de navidad y el muérdago, con una campana, con un árbol de navidad dibujado... Tenéis muchísimas, muchísimas opciones. Así que espero que este vídeo os haya gustado, que os haya dado muchas ideas. Si es así dale a me gusta y además compártelo porque seguro que a alguien que conoces también le puede interesar. Te recuerdo que te suscribas si no lo has hecho todavía para no perderte ninguno de mis tutoriales y aprender muchísimas cosas nuevas para que hagas tú mismo. Y en las redes sociales también comparto todos mis proyectos. Por aquí te espero en el siguiente vídeo y como siempre que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!